Ahora sí es verdad Que yo me levante con ganas de beber Ahora sí es verdad, ahora sí es verdad, ahora sí es verdad Lunes por la mañana y yo me levante con ganas de beber Cierren las compraventas, cuídense los bolsillos Que yo me levante con ganas de beber Cierren las compraventas, cuídense los bolsillos Que yo me levante con el pico prendido Con el pico prendido Con el pico prendido Con el pico prendido Pero qué raro es Con el pico prendido Si yo casi no bebo Con el pico prendido Con el pico prendido El jueves Con el pico prendido El viernes Con el pico prendido El sábado Con el pico prendido El domingo Con el pico prendido Dame un coladito Aunque sea de gas Con el pico prendido Con el pico prendido Con el pico prendido Con el pico prendido Pero qué raro El pico prendido Si yo casi no bebo Con el pico prendido El miércoles, yo no soy borrachón, el jueves, el viernes, el sábado, el domingo, pero el lunes amanecí con la resapa. Gracias. Gracias. Gracias.